La mañana de este miércoles, autoridades locales llevaron a cabo un desalojo en una toma en San Pedro de Atacama. La municipalidad, en conjunto con la Secretaría Ministerial de Bienes Nacionales y Carabineros, restituyeron cerca de 120 hectáreas de terreno fiscal que se ubicaba en un área de desarrollo indígena, por lo que autoridades realizaron este procedimiento poniendo énfasis en que estas tomas representan un riesgo para la seguridad y regularización urbana. Para ver la situación de una toma que fue denunciada el día miércoles, bueno, las acciones que se habían tomado era que Carabineros vinieran a disuadir a las personas para que pusieran la toma, como también se hizo presente en el municipio. Sin embargo, hoy tuvimos que estar acá presentes junto a Carabineros, junto al alcalde y junto a las comunidades para hablar con las personas que están tomándose estos terrenos y explicarles la situación y decirles, por ejemplo, que las tomas son ilegales y no se regularizan. Segundo, que están en zonas de riesgo. Tercero, que además es muy importante, que son zonas de áreas de demandas indígenas. Cierto que aquí estamos en un nuevo intento de toma también aquí en San Pedro de Atacama, con una cantidad muy importante de personas. Nos hemos apersonado acá con la Seremi de Bienes Nacionales, con Carabineros y con los equipos de aquí de la municipalidad. Una, para poder tener un primer acercamiento, una conversación, a pesar de que ya estos días también se les ha explicado ello. Finalmente, de que en San Pedro de Atacama ya existe un trabajo importante desde hace muchos años que hemos acelerado y lo hemos tomado con mucha responsabilidad. Nosotros, por cierto, con los comités de vivienda que existen. Pero también hemos hecho un trabajo en conjunto con las comunidades indígenas, porque esto es un ADI, un territorio indígena, en donde no solamente depende de Bienes Nacionales, sino también de la aprobación de las comunidades para poder hacer asentamiento humano acá. Y también, por otro lado, desde el punto de vista de riesgo, de las condiciones que tiene que cumplir cada terreno, en nuestra comuna también tenemos que crecer en los lugares que obviamente debe, así por pertinencia, generar los espacios que vayan siendo, no es cierto, adecuados para distintos tipos de uso y no construir en cualquier parte. La acción de Desalojo se llevó a cabo de manera tranquila y respaldada por la Delegación Presidencial en LOA, Carabineros y Apoyo Municipal, donde se enfatizó que las tomas ilegales no serán regularizadas y que la solución habitacional la constituye en los comités debidamente organizados y respetando las leyes, donde autoridades destacaron la inversión de agua potable y proyectos de infraestructura para la comunidad. Y los invitamos a una reunión para saber quiénes son, cuántos son, porque también les explicamos que no todos van a calificar para algún beneficio. Es importante hacer este llamado de que se depongan las tomas, que no se tomen los terrenos, que vamos a venir con acciones más fuertes, vamos a venir a desalojar aquellas tomas que ya están incluso consolidadas, pero esto es una situación que tenemos que tomar estas acciones por la razón de que están vendiendo, están arrendando, están lucrando con terreno fiscal y además acá tenemos una importante demanda de vivienda y esto va de la mano dentro del plan de emergencia habitacional que tiene el gobierno. La ley, nosotros también tenemos hoy en día la ley de usurpación ilegal de terreno, que puede ser aplicada en estos casos y en esto queremos ser enfáticos. No es solamente el hecho de hacer una toma de terreno, hoy se están exponiendo las personas a tener una sanción legal que no es menor. Y finalmente también, así como lo decíamos recién, combinado con esto, no tenemos los recursos adecuados para poder seguir creciendo al ritmo que estamos. El agua potable hoy en día se ha hecho una inversión tremendamente importante, más de 7.000 millones de pesos, que solo va a servir para avanzar en la lista de espera que actualmente tenemos. Vamos a tener que seguir creciendo un poco más todavía para poder abordar los grandes proyectos como la escuela, el hospital y otros centros aquí en San Pedro de Atacama. Pero finalmente no tenemos, y vuelvo a repetir, no tenemos las condiciones para seguir creciendo al ritmo que estamos y menos en forma desordenada. También hicieron un llamado a la conciencia ciudadana para que se eviten nuevas tomas de terrenos, donde se señaló que la falta de condiciones y recursos adecuados impide un crecimiento sostenible para la comunidad, donde se espera una reunión la próxima semana para abordar el escenario actual y buscar soluciones dentro del plan de emergencia habitacional del gobierno. Gracias. 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 Gracias.